qué pasa que tal como estáis bienvenidos a otro vídeo más de proyecto gundam y en el vídeo de hoy vamos a hacer el review no completo más bien medio a término en medio más que nada porque tengo planes para esta maqueta más que nada por lo grande que es y por lo que se podría hacer con ello así que un review medio a medio a medio camino vamos a decirlo así del amx 004 cubre ok versión master de crédito o sea muy grande muy grande primero antes de nada pues me gustaría comentar que esta maqueta la verdad es que es eso es grande es muy grande para ser un master grade también es verdad que el personaje el cubo ley en la serie es bastante grande es muy grande entonces evidentemente en la maqueta va a ser bastante grande también no ahora en el vídeo no será la comparación entre un master grade de tamaño normal para así decirlo no y uno como el cubo ley no y comprarlo con el cubo le enseñar sus cosillas lo que tiene etcétera etcétera no así bueno vayamos a ello pero yo es enorme enorme si es que tenéis que ver la cabeza lo grande que es eso por dios por detrás también el tamaño de los hombros pues sobresale mucho pero el tamaño es bestial a ver si lo puedo medir pues así de lado a lado son casi diría yo 33 33 centímetros de un lado a otro así tal cual y de alto de alto de aquí a la cabeza 18 y medio una figura enorme y lo primero que os quiero enseñar con esta maqueta es los detalles que tienen pero esos detalles que dices tú que chulo en los master grade normalmente en la parte del copiloto se abre o se convierte en un avión no dependiendo de qué es cuál era la función de del personaje del meca en la serie pues se va a transformar de una manera manera u otra no en este caso se quedaba tal cual esto no se transformaba en nada pero se abría este compartimento de aquí esto se abría así y ahí dentro debería verse el piloto o la piloto en este caso que es a mancar lo podemos abrir y cerrar para que se vea voy a cerrar en este caso y dejarlo así para todo lo que queda de review eso es lo primero que me ha llamado la atención después pues las articulaciones también aunque las piernas son bastante grandes se doblan bastante bien veis si lo queréis poner así apoyados en una caja o algo así para que no pierda el equilibrio podéis hacerlo así que eso está bien lo único que eso sí que el tamaño de las piernas o del pie pues al ser un poco grande pues la movilidad es un poco más limitada en la caja nos daba la opción de tener las manos fijas como estas o las manos con los dedos que se movían la maqueta viene con un par de armas que puedes coger pero yo he decidido no hacerlo así y dejarlo con las manos fijas podéis llamarlo el vago o no me da igual pero yo lo quería dejar así y está más adelante si eso a lo mejor lo cambio después que más detalles tenemos pues mirad tenemos el detalle de la cabeza que si lo queremos subir pues tenemos el cuello este bastante curioso que se mueve hacia arriba y abajo para darle más movilidad a la cabeza después tenemos las alas que después se pueden abrir y enseñan lo que serían estructuras que se pueden pintar y quedaría muy bien se pueden abrir perfectamente ok lo que pasa que yo los he dejado así para que quede un poco más ordenado más más ordenado que el peso esté mejor distribuido una cosa que me llamó mucho me llamó mucho la atención fue una de sus armas que son estos pitorritos que en la serie aparecen se disparan y se mueven solas para disparar láseres a su enemigo y la verdad es que en la serie de facta de efectivo así que es un arma que me gusta mucho mucho y se ve como tienes que poner todos los pitorritos independientemente eso me gustó mucho no es algo que sé que está ahí tal cual es un poco difícil de poner al principio porque el plástico al que tienes que sujetarlo se es un poco se dobla un poco y con apretándolo demasiado a lo mejor lo rompes y tal bueno y al final he llegado a ponerlo pero la verdad es que es un detalle muy muy curioso que me gusta mucho y a partir de ahí pues no hay muchas más cosas la verdad es una maqueta muy grande pero que de detalles pues no tiene muchas cosas después la rejilla aquí muy 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 solos también lo que me di cuenta mientras estaba haciendo la maqueta es que tiene aquí dos círculos y después tiene tres rayas y yo pensaba que eran que era dos círculos dos círculos y las rayas atrás no pero bueno no es así y tampoco me importa no 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 es algo que me enfade ni nada dificultad dificultad de la maqueta la dificultad la verdad es que es bastante fácil con las con piezas están tan grandes y al principio parece que hay un montón y la verdad es que sí en los cuentos pero mientras vas haciendo la maqueta las piezas desaparecen en nada si lo ves en la tienda y quieres hacerlo ya sea para cuando para empezar con gampla o para porque te gusta la maqueta de sí pues cómpralo la verdad y aparte creo que este me costó alrededor de los 50 euros creo creo que eran 48 euros más o menos no es lo más barato con respecto a master grace pero tampoco es caro así que si tenéis el dinero yo los recomiendo también viene con carcas secas para poner alrededor de la maqueta por si queréis darle más detalles yo no lo voy a hacer porque tengo pensado pintar la maqueta hacerlo un poco más bonito quitarle los bordes malos del plástico y pegar algunas piezas para que quede más bonito así que por ahora no voy a poner las calcas muy curiosas pegatinas también vienen estas son las pegatinas creo y estas son las calcas secas son secas ok esto es que lo pones encima aprietas y se pega la carga no necesitas agua ni nada por el estilo así que bueno eso es todo lo que hay que saber del kubeley amx-004 de bandai master grade ok una maqueta muy bonita muy chula al menos para mi gusto muy fácil de hacer no es complicado ni nada por el estilo eso es todo señores si os ha gustado el vídeo pues por supuesto un gran like estará muy bien y aparte si os interesa más vídeos del estilo siempre os podéis suscribir dándole al vídeo de abajo o el de aquí a la esquina espero que tengáis un buen día una buena noche y hasta la próxima